Era un día como otro cualquiera Cuando te vi por vez primera Nos miramos y platicamos De cosas ligeras Cómo iba a saber que te iba a querer Cómo iba a imaginar que te iba a amar Si canto esta canción Te la canto con el corazón A mi lado vencerás Nunca te arrepentirás Te amo con pasión Con ternura y devoción Mis noches te entregaré Y mi vida también Si canto esta canción Te la canto con el corazón A mi lado vencerás Nunca te arrepentirás Te amo con pasión Con ternura y devoción Mis noches te entregaré Y mi vida también Si canto esta canción Te la canto con el corazón A mi lado vencerás Nunca te arrepentirás Nunca te arrepentirás Nunca te arrepentirás Muy fuerte sentí algo que en mí nació Y así es como todo empezó Ese día que te conocí Llegó como una dulce ilusión Que embriaga a mi corazón Llenándome así de pasión De diosa tu cuerpo ante mi alma cedió Mas todo en mi imaginación Ese día sentí la emoción Nunca podré alcanzar esa flor Nunca esa estrella Lograré besar Mas nunca podré Arrancar ese amor Y sé que por siempre Lloraré Y sé que por siempre Qué lindo Qué lindo Querer Como te quiero yo Amarte En un pedestal Mi amor Sin tener Que callar Prohibido Mis ojos Fijar en tu piel Pues alguien Está en el lugar Que por Dios Pertenece a mi ser Y si presiento De mi hondo penar Al menos Déjame soñar Que eres mía Mía no más Nunca podré Alcanzar Esa flor Nunca esa estrella Lograré Besar Mas nunca podré Arrancar Arrancar Ese amor Y sé Que por siempre Lloraré Arrancar 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 Presiento Que sin ti No viviré Pues cuando Te alejaste Tú de mí Lloré 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 Desesperado Porque tú Volvieras Algún día Junto a mí Quisiera Que volvieras Hasta mí Y nunca Te alejaras Más de mí Pues cuando Estemos Juntos Otra vez Haremos Una gran Felicidad No quiero Vivir Sin tu amor Pensando en que Otro Existe en ti Pues solo Si yo te pido Por favor Que volvamos A empezar Música 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 Quisiera Que volvieras A salir Y nunca Te alejaras Más De mí Pues cuando Estemos Juntos Otra vez Haremos Una gran Felicidad No quiero Vivir Sin tu amor Pensando en que Otro Existe en ti Pues solo Yo te pido Por favor Que volvamos Que volvamos a empezar Música 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 Gracias por ver el video. Ya no soporto tus palabras que me dices que te vas. Ya no soporto esta triste forma de vivir. Siento porque te fuiste de mí. Y debo alejarme de tu querer. Ya no te quiero escuchar. Tú puedes quedarte mejor. Y espero que tu corazón no me busque después. Yo sufriré, quizá lloraré, porque me voy lejos de ti. Pero te juro que nunca más regresaré. Sufriré, porque te fuiste. Sufriré, quizá lloraré, porque te fuiste de mí. Y debo alejarme de tu querer. Ya no te quiero escuchar. Tú puedes quedarte mejor. Y espero que tu corazón no me busque después. Yo sufriré, quizá lloraré, porque me voy lejos de ti. Pero te juro que nunca más regresaré. Yo sufriré, quizá lloraré. Música He sabido que te amaba Cuando he visto que te tardas en llegar Y sentí desvanecer mi indiferencia Al temer que no volvieses nunca más He sabido que te amaba Cuando hablas y me miras con pasión Y apaciguas con tu cálida palabra El recelo al estar mi corazón Recordaba que hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan Si hablan del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero sé que no podré dejar de amarte Recordaba que hace pocos días Decía a mis amigos Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan Ver cómo se burlan Si hablan del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva Quise ser indiferente un instante Pero sé que no podré dejar de amarte Si hablan del amor Lo crawled del amor Porque es muchoita lo que se ambiente Porque es siempre ha pasado Por un capricho Que tuviste, me dejaste Por el desprecio de tu amor Estoy sufriendo Porque si me diste de tu vida el corazón Y ahora te olvidas de mi gran amor Aquel amor que un día nos unió Solo recuerdos en mi vida han quedado Te alejarás y mi cariño olvidarás Y nunca más yo te veré Corazón Por un capricho que tuviste me dejaste Por el desprecio de tu amor estoy sufriendo Porque si me diste de tu vida el corazón Mi amor Solo recuerdos Que me han quedado Desamparados Sin ti viviré Te alejarás Me olvidarás Y nunca más Yo te veré Solo recuerdos en mi vida han quedado Te alejarás Te alejarás Y mi cariño olvidarás Y nunca más Yo te veré Corazón Por un capricho que tuviste me dejaste Por el desprecio de tu amor estoy sufriendo Porque si me diste de tu vida el corazón Porque si me diste de tu vida el corazón Mi amor Solo recuerdos en mi han quedado Desamparados Sin ti viviré Sin ti viviré Te alejarás Te alejarás Me olvidarás Y nunca más Yo te veré Te alejarás Me olvidarás Te alejarás Te alejarás Te alejarás Gracias por ver el video 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 Desde que Ves Ven Ven Vuelves conmigo otra vez Vuelves conmigo otra vez Vuelves conmigo otra vez Paloma Paloma Es la reina de mis amores Es bella entre todas las flores Ella es mi luna Ella es mi luna y mi sol Paloma Paloma Cuando te abrazo y te beso Cuando te abrazo y te beso Nadie te beso Nadie te ama como yo Ni te amara mas que yo Paloma 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 tan solo, paloma, paloma, nadie te ama como yo, ni te amará más que yo, paloma, paloma, si tú sufres, sufro yo, si tú ríes, río yo, paloma. No, no. No, esto no es vida ya, vivimos nada más peleándonos. Peleamos por cualquier motivo, por cosas sin razón y sin sentido, nos ofendemos. No, esto no es vida ya, no tiene caso hacernos más daño. En vez de novios parecemos enemigos, entre tú y yo ya no hay respeto ni cariño, es mejor decir adiós. Qué lástima, qué lástima, es de morir nuestro amor, nuestro amor y con él la esperanza. Qué lástima, qué lástima, de que vuelvo a renacer, a renacer en nuestras almas. Qué lástima, qué lástima. No, nunca en mi mente pasó, que llegáramos a separarnos. Muchas cosas prometimos, muchas cosas prometimos, pero ni tú y yo cumplimos, y ya ves lo que pasó. Qué lástima, qué lástima, es de morir nuestro amor, nuestro amor y con él la esperanza. Qué lástima, qué lástima, qué lástima, de que vuelvo a renacer, a renacer en nuestras almas. Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Paloma es la reina de mis amores Es bella entre todas las flores Ella es mi luna y mi sol Paloma, cuando te abrazo y te beso Se estremece mi piel y mi cuerpo Y alegría y emoción Mis ojos te lloran Paloma, Paloma Nadie te ama como yo Ni te amará más que yo Paloma, Paloma Si tú sufres, sufro yo Si tú ríes, río yo Paloma, Paloma Paloma, yo te canto, yo te adoro Eres mi lindo tesoro Desde que te tengo a ti Que no me siento tan solo Paloma, Paloma Paloma, nadie te ama como yo Si tú ríes, río yo Paloma Paloma Paloma, nadie te ama como yo Paloma Paloma, nadie te ama como yo Yo que soy para ti Para bien, para mal Quiero saberlo Tal vez cause dolor Pero es mucho mejor A que me estés mintiendo A que me estés mintiendo Te pregunto por qué He notado que tú Lo tomas como a juego Cuando te hablo Cuando te hablo Cuando te hablo de amor Cuando te digo yo Lo mucho que te quiero He visto Que al pasar el tiempo Ya no eres la misma Si todo Acabó para mí Yo me voy Yo me voy de tu vida Yo que soy Para ti Me lo quieres decir Sácame de esta duda Si me quieres o no Si me quedo o me voy Serás tú quien decida Yo he visto Que al pasar el tiempo Que al pasar el tiempo Ya no eres la misma Si todo Acabó para mí Yo me voy de tu vida Yo que soy Yo que soy para ti Mi esposa mía Mi esposa mía Son tantas cosas que antes callaba y que ahora quiero hablarlas Mi esposa mía, tanto soñaba con al altar llevarte Te doy las gracias por ser mi sueño, hoy una realidad Eres la gema que Dios convirtió en mujer Te dio la gracia de ser bonita también y por ti soy feliz Esposa mía, eres la luz que alumbra mi senda La que me guía a donde quiera que estoy y a donde quiera que voy Eres la gema que Dios convirtió en mujer Te dio la gracia de ser bonita también y por ti soy feliz Esposa mía, te quiero mucho más todavía Esposa mía, por ser tan buena, por comprenderme y por mucho más Esposa mía, esposa mía Por ti Daría la vida Nunca me dejes Yo contigo Soy feliz Tus besos Y tus caricias Son dos motivos Que necesito Para mí Por ti Solo por ti He logrado otra vez Tener la fe que un día perdí Por ti Solo por ti Mi destino Ha tomado otro camino Para mi desconocido Solo por ti Por ti Solo por ti Mi destino Ha tomado otro camino Ha tomado otro camino Para mi desconocido Solo por ti No 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 Tú no puedes dejar de adorarme Porque sabes que Dios Ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor No 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 puedes olvidarle Porque dentro de tu alma Tan solo hay una imagen Tan solo hay una imagen Y esa imagen soy yo No Tú juraste en tu altar En confesión Que jamás me olvidarías Que jamás me olvidarías Y hoy pretendes Romper tus juramentos Dejándome Dejándome sin ti No 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 puedes olvidarme Porque sabes Que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor Tú juraste ante un altar En confesión Que jamás me olvidarías Y hoy pretendes Romper tus juramentos Dejándome sin ti No 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 puedes olvidarme Porque sabes que Dios Ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor Que tristeza me da Tener que marcharme lejos Ahí te dejo de recuerdos Mis lágrimas y mis besos Que tristeza me da Dejar lo que vi de niño Mi terruño y mi cariño Que nunca Que nunca lo olvidaré Ya estoy sintiendo El vacío de la distancia Solo Solo yo saber Solo yo saber Lo que está sufriendo Mi alma Que tristeza me da Dejar Lo que vi de niño Mi terruño y mi cariño Mi terruño y mi cariño Que nunca lo olvidaré Que nunca lo olvidaré El vacío de la distancia Que nunca lo olvidaré Solo yo saber Solo Dios saber Lo que está sufriendo Lo que está sufriendo Mi alma Que tristeza me da Dejar Lo que vi de niño Mi terruño y mi cariño Mi terruño Que nunca lo olvidaré Que nunca lo olvidaré Que nunca lo olvidaré Que nunca lo olvidaré Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Tus besos brutos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida los podré olvidar Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estabas Me viste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Cuando más seguro estabas Me viste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Tendrás tu castigo Tendrás tu castigo Tendrás tu castigo una vez y nada más, solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad, una vez nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación, y cuando ese milagro realice el prodigio de amarlo, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón una vez y nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación, y cuando ese milagro realice el prodigio de amarlo, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón y nada más, se entrega el alma con mi cámara y en mi recámara, retraté mi camarera cuando mi cama tendía, le pedí no se moviera me pidió un adelantito, de las fotos que salieran me pidió que le dijera, que si la sacaba güera si quiere, si quiere, si quiere, le doy mi amor que mira morena recamarera, las fotos que tomo son de color que quiero, que quiero, que quiero, que tú me quieras que quiero besarte con mucho amor mi cámara, que mi recámara, retraté mi camarera cuando mi cama tendía, le pedí no se moviera me pidió un adelantito, de las fotos que salieran me pidió que le dijera, que si la sacaba güera pues mira morena recamarera, las fotos que tomo son de color si quiere, si quiere, le saco güera si quiere, si quiere, le doy mi amor que mira morena recamarera, las fotos que tomo son de color si quiero, que quiero, que tú me quieras si quiero besarte con mucho amor muy bien ¡Gracias! Eres el amor de mi vida, eres lo que tanto adoro yo, eres lo que yo había soñado. La ilusión de mi vida, que por siempre dejaré, porque tú me diste esa mi vida, con tu amor, una inmensa alegría. Es por eso que yo ofrezco a ti, amada mía, todo mi amor, y por siempre ser de ti. Ay, chanita. Música Porque tú, me diste esa mi vida, con tu amor, una inmensa alegría. Es por eso que yo ofrezco a ti, amada mía, todo mi amor, y por siempre ser de ti. Música Te traigo a ti mi cariño y mi amor sincero. Música Te lo entrego con el alma porque te quiero, porque te quiero mujer, porque te adoro a mi bien, porque serás para mí, la dueña de mi querer. Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón, porque eres tú la ilusión de mi vivir. Música Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón, porque eres tú la ilusión de mi vivir. Música Música Te traigo a ti mi cariño y mi amor sincero, te lo entrego con el alma porque te quiero, tú tienes que revivir todo el amor que te doy, para que veas desde hoy, tú vas a ser muy feliz. Música Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón, porque eres tú la ilusión de mi vivir. Música Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón, porque eres tú la ilusión de mi vivir. Música 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 Hay una chiquilla que hace mucho tiempo yo empecé a querer. Música Yo le quiero hablar, pero si la miro ya no sé qué hacer, no se ha dado cuenta que por sus ojitos no puedo dormir, pero si fracaso, si no me hace caso, yo quiero morir. Música Mañana domingo cuando muy temprano pase por su casa, y hablaré a la puerta, le diré en su cara qué es lo que me pasa, tomaré sus manos y en sus rojos labios le daré un besito, solamente así ya platicaremos aunque sea un ratito. Música Por esa chiquilla y por sus ojitos yo me vuelvo loco, voy a conquistarla, voy a enamorarla, pero poco a poco, le diré en mi vida que hace mucho tiempo que me traes herido, pero yo no quiero que ella se dé cuenta lo tonto que he sido. Música Por esa chiquilla y por sus ojitos yo me vuelvo loco. Música Música Me sentí morir al mirarte con él, no lo pude evitar. Música Tu traición yo sentí que me quemaba, se me rodaron las lágrimas y me fui de ahí. Música Un gran dolor, no lo pude creer, diciendo que tú me amabas, que me adorabas. Música Hoy lo sé que fui uno más en tu vida, que fui en ti querida, sería tan solo para ti mi amor. Soy uno más en tu vida, que triste es mi vida, ahora que te perdí. Música Hoy no sé que hay, si estás tan dentro de mí, ¿cómo podré seguir? Música 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 Te extraño tanto amor, no puedo resistir. Música Necesito tu calor, necesito de ti, eres la única razón por quien yo quiero vivir. Y si tú no estás aquí, prefiero no vivir. Me hace falta tu mirada, me hace falta tus besos, me haces falta tú para ser feliz. Vuelve a mi corazón, quiero tenerte en mis brazos otra vez como ayer. Música Cuando estabas a mi corazón, cuando estabas a mi lado, me dabas tanto amor, esos besos que jamás he olvidado yo. Vuelve a mi, dulce amor, y volvamos a querernos otra vez con pasión. Olvidemos el pasado, vivamos nuestro amor, porque tú me quieres tanto como yo. Música 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 No digamos más, no funcionará, todo es por demás, vamos a olvidar, todo aquello ya no puede ser entre los dos. Música 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 No sé, no hago comprensión, jamás Nada, nada, ya no hay razón para seguir viviendo juntos ni un minuto más Nada, nada, todo ha terminado pues ya no te quiero más Nada, 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 ya no hay razón para seguir viviendo juntos ni un minuto más Nada, nada, todo ha terminado pues ya no te quiero más Pequena no sé ni cómo empezar pero de esto tenemos que hablar Se trata de tu prima y lo sabes ya y esto tiene que acabar porque no sé, te aguantaré Yo quiero estar contigo nena y no aguanto a tu prima, te juro que no la aguanto más Se siente en el cine entre tú y yo y se tira un pedo y se echa a rir Come pipas y parar y me echa las casadas a mí Y la verdad, creo yo, que usted no puede seguir así Tú con tu prima, dile que nos deje vivir Vamos al parque Se vino tu prima, se vino tu prima, se hace de noche y no se va tu prima Y es esta niña, no la comprendo, cómo se puede se te aplasta Hay que comerse las cosas que hay que aportar ¡Bandilla! 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 Ya le ha dicho mil veces que se largue de aquí y que se vaya a mí mírame así Que no se tenga el fin ni ella como si nada Si por lo menos se va a dar a su entrada Es que un prima, hay mucha prima Se apunta de ronda, ya gira Habla tú con ella, dile que no la aguanto más A la oficina, se vino tu prima Estoy tomando el sol, que ni se diga Y es que esta niña, no la comprendo Como se puede, se te aplasta Hay que moverse, las cosas te hay que aguantar Y la niña que no se va, no aguanta tu prima Má 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 Y hacer que yo te arrime Así es el ritmo Con una vez que le tome la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine Y no vaya a ser que yo le arrime Algo más penas va a pasear en coche Para volver a las siete de la noche Tiene miedo de ir al cine Y no vaya a ser que yo le arrime ¡Qué rico! ¡Así! Con una vez que le tome la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine Y no vaya a ser que yo le arrime ¡Hey! 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 He, he, he ¡Gracias por ver! Todo comenzó como una simple farsa Un juego que al final se convirtió en amor Pasamos mucho tiempo haciéndonos tanto daño Sin saber que tú me quieres A lo igual que te amo yo Que me sirvan mil botellas Y al final de tres primeras Voy a empezar a llorar Que me sirvan mil botellas Y si ya me ven borracho Déjenme, quiero tomar Todo comenzó como una simple farsa Un juego que al final se convirtió en amor Pasamos mucho tiempo haciéndonos tanto daño Sin saber que tú me quieres Al igual que te amo yo Que me sirvan mil botellas Y al final de tres primeras Voy a empezar a llorar Que me sirvan mil botellas Y si ya me ven borracho Déjenme, quiero tomar Que me sirvan mil botellas Solo mant Creating grandes Estoy tan enamorado de la negra comaza Cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco La, 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 la Oh, mi negra, no me dejes La, 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 la Oh, mi negra, no me dejes Así muévete mi negra Oh, mi negra No, 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 no me dejes Tomasa No, no, no me dejes Preciosa No, no, no me dejes Mi negra Mi negra Mi negra linda Tomasa Me tiene loco Mi negra Tomasa No, no, no me dejes Preciosa Mi negra linda Mi negra Mi negra Mi negra Tomasa Mi negra linda Preciosa Me tiene loco Te necesito Es una officer Mi negra Mi negra Mi negra Mi negra linda Tomasa Te viene loco Preciosa Mi negra linda Te necesito Mi negra linda Paloma Es la reina de mis amores Es bella entre todas las flores Ella es mi luna y mi sol Paloma Cuando te abrazo y te beso Se estremece mi piel y mi cuerpo Y de alegría y emoción Mis ojos te lloran Paloma Paloma Nadie te ama como yo Ni te amará más que yo Paloma 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 Si tú sufres, sufro yo Si tú ríes, río yo Paloma 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 Desde que te tengo a ti Ya no me siento tan solo Paloma Paloma Nadie te ama como yo Ni te amará más que yo Paloma 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 Si tú sufres, sufro yo Si tú ríes, río yo Paloma Paloma Algo En Jalisco hay mujeres muy hermosas También en mis Zacatecas y en el bello Michoacán En Durango ya para qué decirlo Guanajuato no creas que de ti me olvido Porque tú tienes lo mismo Porque si México es lindo Por tus mujeres aún es más En Chihuahua hay unas muy grandotas En Sonora y Sinaloa hay sebanas con otras Y Monterrey no puede quedarse atrás Por Guerrero, Veracruz y por Coahuila Mexicali, Colimar, Tepic y Tamaulipas Hay altas y bajitas en el bebé las encuentras de toditas Y de que todas son bonitas Nadie lo puede negar México, México Son tus mujeres Representantes de las bellezas que tienes México, México, México México lindo Cuando estoy lejos yo de ti De ti nunca me olvido En Chihuahua hay unas muy grandotas En Sonora y Sinaloa hay seban unas con otras Y Monterrey no puede quedarse atrás Por Guerrero, Veracruz y por Coahuila Mexicali, Colimar, Tepic y Tamaulipas Hay altas y bajitas en el bebé las encuentras de toditas Y de que todas son bonitas Nadie lo puede negar México, México Son tus mujeres Representantes de las bellezas que tienes México, México México, México México lindo Cuando estoy lejos yo de ti De ti nunca me olvido Veme Para que gozas mi sufrir Para que veas lo que dejaste al partir Al dejarme por otro Ven Pregunta a todos si soy quien antes fui Cualquiera sabe lo bajo que caí Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Ven Aunque sea para reírte De este tonto Que está dispuesto a morirse Si no vuelves con él otra vez Ven Ven Que noche a noche Mi corazón te llama Desde que faltas Se siente fría la casa Y ya ni el gorrón canta Ven Ven Que quiero comerte a besos Te perdono Todo este mal Que me has hecho Si tú vuelves Conmigo otra vez Ven Ven Que noche a noche Mi corazón te llama Ven Desde que faltas Desde que faltas Se siente fría la casa Y ya ni el gorrón canta Y ya ni el gorrón canta Que quiero comerte a besos Te perdono Todo este mal Que me has hecho Si tú vuelves Conmigo otra vez A bailar la cumbre mexicana Ay, la cumbia, baila mi cumbia mexicana Que ya se baila en todas partes, puedes bailarla por la noche También se baila en la mañana Ay, la cumbia, baila mi cumbia mexicana Puedes bailarla separado, así la bailan en La Habana Baila mi cumbia mexicana Baila mi cumbia mexicana, que ya se bailan en La Habana Baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en La Habana Ay, la cumbia Baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en todas partes Puedes bailarla por la noche, también se baila en la mañana Ay, la cumbia Baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en todas partes Puedes bailarla por la noche, también se baila en la mañana Baila mi cumbia mexicana, que ya la bailan en La Habana Baila mi cumbia mexicana, que ya la bailan en La Habana Baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en la mañana Ay, laBaila mi cumbia mexicana, que ya la bailan en la mañana Solo vengo a despedirme, mañana me voy Pero quiero antes de despedirme darte un beso y que vuelvas a decirme Que me quieres y que no me olvidarás, mañana me voy Me voy, pero pronto vuelvo, mañana me voy No me olvides ni te olvides que te quiero, que desde hoy ya estoy pensando en mi regreso Para ya no dejarte jamás volveré Primero adiós, muy pronto volveré Ten confianza en mi y espera con paciencia que yo vuelva a tus brazos otra vez Piensa en mi A todas horas y solamente piensa en mi Que también yo a todas horas y donde quiera que me encuentre Pensaré también en ti Volveré Primero adiós, muy pronto volveré Ten confianza en mi y espera con paciencia que yo vuelva a tus brazos otra vez Piensa en mi Piensa en mi Piensa en mi A todas horas y solamente piensa en mi Piensa en mi A todas horas y solamente piensa en mi Que también yo a todas horas y donde quiera que me encuentre Pensaré 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 también en ti Necesito decirte que te amo Y que nunca he dejado de amarte Que no puedo vivir más sin ti Que no puedo vivir más sin ti Aunque espero te lloro y te extraño Y en mis sueños te sigo llamando Necesito decirte que te amo Y que nunca he dejado de amarte Imposible Imposible se me ha hecho olvidarte Imposible se me ha hecho olvidarte Sigues viviendo dentro de mi corazón ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién te acaricia como yo te acariciaba? Ven por favor No tardes más Yo necesito decirte que te amo Necesito decirte que te amo Que mi vida sin ti ya no es vida Necesito decirte que te amo Necesito decirte que te amo Me Madre Tardes más, yo necesito decirte que te amo En mi viejo San Juan, cuantos sueños surgé En mis noches de infancia, mi primera ilusión Y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma Una tarde me fui, hacia extraña nación Pueblo que hizo el destino Pero mi corazón, se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, Borinquen querida Adiós, mi diosa del mar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino borró Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Ya mi vida se va Ya mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Pero el tiempo pasó Pero el tiempo pasó Y el destino borró Mi terrible nostalgia Y no pude volver Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Ya mi vida se va Ya mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, Borinquen querida Adiós, mi diosa del mar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan